Profe, antes de arrancar, ¿qué balance nos podés hacer de lo que fue este partido? Es difícil analizar hoy que nos estamos yendo. La verdad, para mí, lo primero que quiero decir es agradecerle a los jugadores por la entrega, por el regalo que me hicieron en este último partido. La verdad, orgulloso de ellos, como siempre dije. Tuvimos momentos buenos, malos, regulares. Pero ellos siempre dieron todo, tratando de dar todo. Y hoy también nos regalaron un triunfo en esta despedida contra un gran rival que para mí es el que mejor juega hoy en el Juego Paraguayo. Y la verdad, estoy contento. La verdad, analizar el partido hoy es difícil para mí hoy de acá. Pero yo lo que quiero decir nada más es eso. Agradecerle a los jugadores por la entrega, por todo lo que me dieron en estos dos años. Matías Lugo, Radio 1000 AM. ¿Qué tan emotivo fue para usted esta despedida con Victoria? Muy emotivo por los chicos que pueden empezar a cantar en el vestuario. La verdad que esa es la relación que yo tengo con los jugadores siempre. Para mí lo más importante en el fútbol son los jugadores, como siempre digo. Nosotros somos invitados en esta fiesta, en este trabajo. Sí, fue muy emotivo por todo. Por todo, por estos dos años que pasamos, como te dije. Pasamos momentos muy buenos, buenos, regulares, malos. Siempre estuvimos juntos y siempre estuvimos unidos. Y bueno, es el fútbol como la vida. A veces tenés momentos que son lindos y otros feos. Diana Blanco, Nexo Radial 104.9, de Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo define la victoria del equipo tras su último partido como director técnico de Guaraní? Como dije antes, contento y orgulloso de mis jugadores. Orgulloso por la entrega, como contra un gran rival, como te dije antes. Y la verdad, ¿cómo la definiría? Con un triunfo hermoso y era la manera que me quería ir. No es cierto, como le dije a ellos. Si nos vamos ahí, esperemos irnos con los tres puntos más contra un gran rival como el Cerro. Y la verdad, contento. Contento por nosotros, por todo el cuerpo técnico. Por todos los que trabajaron conmigo en estos dos años. El Nutri, el Ficio, los doctores. Y por los jugadores y por la gente, ¿no es cierto? Que por lo menos, con todo el cariño que me dieron, por lo menos retirarnos de esta manera. Daniel Serna, Universo 970 AM. Bueno, profe, seguro se va con un nudo en la garganta por lo que significa para usted el club. Ahora, otra vez, dando la oportunidad a los chicos. Y hoy, Alan Pereira le gratificó con gol en su debut. ¿Qué sensaciones le deja eso? Es lindo, es lindo. Porque los chicos cuando debutan, cuando los ponés y juegan tan bien. Porque no solamente hizo el gol, ¿no es cierto? Jugó muy bien. La verdad, me reconforta mucho. Gerardo Figueredo, ABC Cardinal 730 AM. ¿Qué enseñanza se lleva de Guaraní en este segundo ciclo? No sé, no sé. Es difícil. Oye, en este momento es muy difícil hoy analizar porque tengo tantas cosas en la cabeza y a esa despedida trato de huir, porque son difíciles. Aparte, con el cariño que yo tengo al club, a su gente y a mis jugadores. La enseñanza es, siempre se aprende. Siempre se aprende, por más años que tengas. Siempre vos vas aprendiendo de todo. Daniel Troche, Sandoval, Radio Primero de Marzo. Más que consultarle sobre el partido, ¿con qué mensaje para el hincha se marcha de esta segunda temporada en el club? ¿Y volvería alguna vez? ¿Con qué mensaje? El hincha, agradecerle, como dije antes. Agradecer todo el cariño que me brindaron, todo el aliento, el apoyo. Nos bancaron a muerte, estuvieron siempre con nosotros. Lástima que no le pudimos, como fuera otra vez, nunca le pudimos regalar. Nos tocó perder las finales, como nos tocó ver en el 2001 con Cerro por penales, ahora con Olimpia. Después llegamos a tres. En estas dos pasadas por Guaraní, llegamos a tres finales y las perdimos dos por penales. Pero bueno, lo que digo al hincha, gracias. Gracias de corazón. Y como yo dije el primer día, yo no le vengo a decir que vamos a lograr un campeonato, eso es lo que vengo a trabajar las 24 horas por Guaraní, y eso fue lo que hice. Así que agradecerle de corazón a todos los hinchas. Emilio Gaona, Radio Caritas 680 AM. ¿Qué sensaciones te dejaron los jugadores cuando, luego del partido, dijeron, Gustavo, no se va? Y es difícil, es difícil. Es una alegría por el reconocimiento de los tuve, de los jugadores, que hay algunos que a veces los ponés, a veces no los ponés, que están contentos. Y bueno, esa es la unidad y la unión que tuvimos durante estos dos años con ellos, por eso soy eterno agradecido a ellos. Te agradecemos, profe, por tu tiempo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.